The Forum DirecTV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Es un cambio de vida. Tiene el filtro de cuarzo más el otro filtro que tiene. Entonces te llega purita el agua, no te llega con ninguna partícula. Es rica el agua. Nada que envidiárale a nadie. Servicio País. Impulsamos el desarrollo de las comunidades a lo largo de Chile.